Ya, a ver, niños, les voy a dejar grabado acá para que se apoyen en la tarea de estadística, ¿ya? Antes de hacer el cuadro de frecuencias, vamos a ver lo que son las aproximaciones a las centésimas. Recuerden, cuando queremos aproximar a las centésimas, solamente estamos considerando dos decimales nada más, ¿ya? Dos decimales. Después de la comita, solamente dos números, ¿ya? Dos números después de la comita, nada más. Por eso lo he encerrado así. Ahora, después de lo que has encerrado, te fijas el número que está. Por ejemplo, acá está el 7. Si aquí aparece cualquiera de estos numeritos, el 5, 6, 7, 8, 9, si acá aparece 5, 6, 7, 8, 9, entonces desde aquí se le va a aumentar uno. Va a ser 3,22. Ahí está, 3,22. Alguno dirá, ¿para qué sirven los demás numeritos? Los demás numeritos no sirven para nada, porque estamos aproximando a las centésimas. Nada más, ¿sí? Ahora el otro. Como este es 3, entonces este numerito queda igual, 21,12. Este numerito de acá es 5, entonces aumenta en 1. Ya no sería 48, sería 49. 17,49. Ahí está la respuesta. Ahora acá es 6, ¿no? Este aumenta en 1, entonces sería 15. 12,15. Ya, acá es 1, se queda igualito, 0,62. Acá es 8. Aumenta, 0,19. Ahora estamos haciendo con fracciones. He dividido con mi calculadora, he dividido 17 entre 24. Cuando divido 17 entre 24, me sale todo este número. Acá también la división y la división, todo con calculadora. Recuerden que pueden usar calculadora para estadística, no hay problema. Ahora acá me dice aproximar a las centésimas. Como voy a aproximar a las centésimas, entonces debo fijarme solamente dos decimales. Igual que hace rato. A ver, después de la comita... 0,70. 0,70. Sí, hasta aquí nomás, con dos decimales. Luego me fijo que el otro está después. 0,71. 0,71. Ya, como está el 8, se aproxima, entonces sería 0,71. Ya hay 1. Muy bien, siguiente. Bueno, acá ya está con dos decimales, no se puede hacer más. Hay dos decimales, ya está listo para copiar. 1,78. Y el otro, a ver, dividimos y solamente separamos dos decimales nada más. Ah, y este es 4. Como es 4, ¿cómo quedó entonces la aproximación? En 1,71. Muy bien, 1,71. Muy bien, entonces ahí están las aproximaciones. Ahora vamos a hacer aquí... Vamos a completar el cuadro. Primero nos fijamos qué cosa estamos... ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Ahí dice... Son distritos, muy bien, son distritos. Ya, son distritos. Entonces, como son distritos, acá vamos a escribir... Distritos. Ahora, tenemos que saber cuántos distritos diferentes hay. Se escucha con eco. Sí, es el micrófono de alguno de ustedes. Acá. Vamos a ver, niños, cuántos distritos diferentes hay. ¿Ya? ¿Cuántos distritos diferentes hay? Está Ate. ¿Qué más? Breña. Breña. Rima. Tomás. Tomás. Ate ya se repite. Se repite. Se repite. Se repite. Se repite. Ya, lo demás se repite. Entonces solamente veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Profesor Breña también se repite. Ya. Hay solamente, niños, hay solamente 6 distritos diferentes. Como solamente hay 6 distritos diferentes, necesitamos completar el cuadro con 6 espacios. Acá va un espacio. Me faltan 5. Ahí habrían 2. 2, 3, acá sería 4, y 5 espacios. Ya está ya. En total tiene que haber 6. A ver, en distritos, aquí. Estamos completando el cuadro. Ya, estamos completando el cuadro, niños. Así van a completar ustedes, ¿ah? Hay 5 espacios ahí. Hay 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Es verdad, ¿no? Hay 5 espacios. Falta 1. Ya, acá. Ahí está, muy bien. Gracias por avisar, ¿ah? Gracias por avisar. De nada, profesor. Ya, muy bien. Entonces, seguimos por acá. Seguimos por acá. A ver. Seguimos dibujando. Y ya. Entonces, acá frecuencia porcentual. Le dejamos espacio. Aquí también dejamos espacio. Profesor, ahora serían 7. Ya, listo. Ya, sí. Así vamos a completar la tablita, entonces. Y ahora, este... Vamos a ver. Acá falta una rayita. Ya te lo hace bonito, ¿ah? Con rela y bonito lo hace. Y ahora vamos a poner todos los distritos diferentes que hay. A ver, ¿qué distritos sabían? Ate, Breña, Lince, Rima, Coma, Zancón. Acuérdate, ¿ah? Ya, acuérdate. Ate, Breña, acá. Ate. Coma, Zancón. Ate, Breña, Toma. Coma, Zancón. Lince. Rima. Lince. Lince. Breña. Zancón. ¿Qué más sabías? Lince. Lince. Y Toma. Lince. Lince y Toma. Ya, Lince. Lince y Toma. Ya. Listo, Lince y Toma. Vamos a jugar creo que ese jueguito que era de vocabulario. Ahora, en Ate, tenemos que ver todo lo que son de Ate. A ver, lo que pasa es que esto es una encuesta. A un señor le preguntaron, señor, ¿usted dónde vive? Y el señor dijo, yo vivo en Ate. A otro señor le preguntaron, usted, señor, ¿dónde vive? En Breña. Otro dijo, en Lince. Y así. Pero queremos saber todos los señores que viven en Ate. A ver, acá hay uno, dos, 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 tres, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete nada más, ¿no? Siete. Ya, siete nada más. Entonces, vamos a poner aquí que en Ate solamente viven siete personas. Acá sería siete. Ahora en Breña, ¿cuántos hay? Vamos a contar en Breña. A ver, voy a poner grande nada más. A ver, en Breña, otro colorcito voy a pintar. Breña, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, una más niña, ¿no? Ajá, ocho. Ya, ocho, ocho, muy bien. Ocho, entonces acá voy poniendo. Ocho. Sí, acá voy poniendo ocho. Ahora falta RIMAC. A ver, RIMAC. Siete. Siete, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, ya lo había contado muy bien. Siete hay. Acá hay siete. Ahora, Ancón, ¿cuántos hay Ancón? Vamos a ver Ancón aquí. A ver, Ancón sería, este, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Cinco nada más, ¿no? Cinco. Ya. Cinco. Entonces sería acá cinco. Ahora, Lince, vamos a contar Lince. Siete, siete, siete. Lince, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis, seis. Siete, ocho. Ocho. Y todo lo que estás inventando es comas. Ya, acá sería. Ocho. Cinco. Ocho era, ¿no? Cuatro, 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 cuatro. Ocho. Y el otro, uno. Cuatro. Cuatro. Cinco. Tres, cuatro, cinco, claro. Cinco ahí, muy bien. Cinco. Cinco. Y acá abajo se pone el total. ¿Cuánto se suma? Suma todo. Siete más ocho más. Más siete más cinco más ocho más cinco. ¿Cuánto sale? Suma. Cuarenta. Ya, muy bien. Cuarenta. Muy bien, cuarenta. Ahora, en frecuencia absoluta acumulada, simplemente vamos a usar acá la técnica del serruchito, ¿ya? La técnica del serruchito así. Por ejemplo, el siete, copiamos acá. Siete más ocho es quince. Quince más siete es veintidós. Veintidós más cinco es veintisiete. Veintisiete más ocho es treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco más cinco es cuarenta. Cuarenta. Muy bien, estos números siempre son iguales. Cuando dice frecuencia relativa, entonces significa que vamos a hacer una comparación. En este caso, frecuencia relativa, vamos a dividir siete entre cuarenta. Siete entre cuarenta. Vamos a poner ahorita su respuesta. Ocho entre cuarenta. Ocho entre cuarenta. Siete entre cuarenta. Dígame, ¿acá qué va? Cinco entre cuarenta. Cinco entre cuarenta. Acá. Ocho entre cuarenta. Cuarenta. Cinco entre cuarenta. Ya, cinco entre cuarenta. Cinco entre cuarenta. Y ahora tenemos que dividir. Dividir y aproximar a las centésimas, como hemos repasado hace rato. A ver, vamos a dividir entonces. Por ejemplo, siete entre cuarenta. Siete entre cuarenta. Recuerden que pueden usar calcular acá, ¿ya? Sale uno coma... Perdón, cero coma uno siete cinco. Aproximando a las centésimas, ¿qué número sería? ¿Cero? Cero coma dieciocho. Muy bien. Cero coma dieciocho. Cero coma dieciocho. El otro también, igualito. Ocho entre cuarenta. Ocho entre cuarenta. Cero coma dos. Ya, cero coma dos. Pero se aumenta un cerito porque debo tener dos decimales. ¿Ya? Dos decimales debo tener. El otro. ¿Cuánto número es que solo se le aumenta un cerito? Siete entre cuarenta. Pero cero es lo mismo que arriba. Ah, claro, lo mismo que arriba. Muy bien, muy bien. Lo mismo que arriba. Sería cero coma dieciocho. El de acá, cinco entre cuarenta. Cinco entre cuarenta. Cero coma ciento veinticinco. Ya, ¿qué número sería? ¿Qué número pondría? Cero coma trece. Cero coma trece. Cero coma trece. Acá es lo mismo que arriba, cero coma veinte. Y acá sería cero coma trece, ¿no? Porque se está repitiendo. Ahora, cuando sumo, cuando sumo todo esto, cero coma dieciocho. A ver, cero coma dieciocho. Más cero coma veinte. Más, digita, digita, bueno, niños. Cero coma dieciocho. Cero coma dieciocho. Más cero coma trece. Más cero coma veinte. Más cero coma veinte. Más cero coma trece. Ya, la respuesta me tiene que salir uno. Y si es que no me sale uno, me tiene que salir un número muy cerquita al uno. En este caso, me salió un número muy cerca al uno. Entonces, la respuesta aproximada acá es uno, ¿ya? Cuando sumo todo. Si te sale uno exacto, uno exactito si te sale, mejor todavía. Frecuencia relativa acumulada. Bueno, para la acumulada siempre hacemos la técnica de cerruchito. A ver, acá cerruchito. Ya, acá copiamos cero coma dieciocho. Cero coma dieciocho más cero coma veinte. Cero coma treinta y ocho. Ajá. Más cero coma dieciocho sería. Cero coma cincuenta y seis. Cero coma cincuenta y seis. Ya, acá suma. Cero coma sesenta y nueve. Ya, ahora suma acá. Cero coma... Cero coma ochenta y nueve. Noventa y nueve. Muy bien, y acá suma. Cero coma... Cero toma... No, uno. Uno toma dos. Uno coma cero dos. Nueve y once, doce. Llegó uno ocho, nueve, diez. Está bien. Uno coma cero dos. Claro, estos numeritos deben ser iguales, ¿no? Pero bueno, como no salió un exacto, son aproximados. Ya, no hay problema ahí. Ahí nomás lo dejas. Y la frecuencia porcentual, escuchen acá la última parte. En la frecuencia porcentual vas a agarrar este numerito de aquí, los números que están acá, y lo vas a multiplicar por cien por ciento. ¿Ya? Multiplicas por cien por ciento. Entonces, cero coma dieciocho. Fíjense acá. Miren. Acá sería cero coma dieciocho. Lo multiplico por cien. Igual dieciocho. ¿Se dan cuenta? Acá me salió entonces dieciocho por ciento. ¿Ven? El de acá multipliqué por cien, salió dieciocho por ciento. Ahora el otro, cero coma veinte, cero coma veinte por cien. Cero punto veinte por cien. Veinte. Ajá, sí. Sí, sale veinte, muy bien. Ya cero coma veinte por cien. A ver, ¿sabes? Sí, cuando... ¿Sabes? Le ponemos dieciocho. Muy bien. Ya se dieron cuenta algunos ya. Acá sería dieciocho por ciento. Acá sería trece por ciento. Veinte por ciento. Veinte por ciento. Y trece por ciento. Trece. Solo que el cero se elimina nada más. Cuando sumas todo, cuando sumas todo, tiene que salir cien por ciento. O un aproximado a cien por ciento.